Se ha descubierto algo sorprendente en una zona del sur de África. Son los restos de una gran metrópoli que mide de forma conservadora, alrededor de 1.500 kilómetros cuadrados. Metrópolis Anunnaki. Siempre han estado allí, la gente los notó antes, pero nadie podía recordar quién los hizo ni por qué. Hasta hace poco, nadie sabía cuántos había, ahora están en todas partes, miles no, cientos de miles de ellos. Y la historia que cuentan es la historia más importante de la humanidad, pero es una que muchas personas pueden no estar dispuesto a escuchar y aceptar. Es parte de una comunidad aún más grande de casi 10.000 kilómetros cuadrados y parece haber sido construida. La metrópolis Anunnaki, un hallazgo que puede cambiarlo todo. Los investigadores creen que la ciudad fue construida entre el 160.000 y el 200.000 hace como parte de una comunidad aún más grande de aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados. Aunque esta región resulta algo remota, los agricultores locales ya se habían topado con las estructuras circulares que conformaban la antigua metrópolis. Sin embargo, hasta ahora nadie ha tratado de conocer quién los hizo o qué edad tenían. La imagen de abajo es una vista cercana de unos cientos de metros del paisaje tomada con Google Earth. La región es muy remota y los círculos a menudo se enfrentan con agricultores locales que se supone que fueron hechos por algunos pueblos indígenas en el pasado, pero extrañamente. Nadie se molestó en preguntar quién podría haberlo hecho o cuántos años tiene. Esto cambió cuando el investigador y autor Michael Tallener se asoció con Johan Hanna, un bombero local y piloto que había estado sobrevolando la región durante años observando las ruinas. Hanna tenía la ventaja única de ver el número y el alcance de estos extraños cimientos de piedra y sabía que no se valoraba su importancia. Cuando Johan me presentó las antiguas ruinas de piedra del sur de África, no tenía idea de los increíbles descubrimientos hechos en un año o dos, las fotografías, los artefactos y las pruebas que se han ido acumulando. Sin duda, un Austin nunca visto antes las civilizaciones anterior a todas las demás, no por unos pocos cientos de años. O unos pocos miles de años, sino por muchos miles de años y estos descubrimientos son tan sorprendentes que no son fácilmente digeridos por la actual fraternidad histórica como la hemos visto. Ya experimentado, requerirá un cambio de paradigma completo en cómo vemos nuestra historia de la humanidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!